¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Hola chicos! Yo soy Jordi Y yo soy Bego y hoy os traemos un juego especial que nos envió nuestro canal amigo Juguetes Tube en un vídeo anterior en el de Super Unboxing de amigos youtubers. Sí. Es un juego muy muy chulo Bego. ¿Y qué juego es Jordi? Es que animal soy. ¡Ah! ¡Qué chulo! Tenía ganas de probarlo ya esto. Muy chulo. Bueno pues vamos a verlo. ¡Dentro vídeo! Bueno chicos, ya tenemos aquí el juego y listos para comenzar. Mira, ¿lo veis Bego? Vale, entonces ¿cómo lo vamos a hacer? Es muy sencillo. Para comenzar tenemos aquí nuestras diademas que nos tenemos que poner cada una una. Así. Estamos así guapos. Bueno chicos, ya tenemos nuestras cintas preparadas para hacer el reto, ¿vale? Y diréis, pero esto de que va muy fácil. Mirad. Aquí tenemos un mazo de cartas, ¿vale? Con un montón de animales. Cada una tiene un animal diferente. Entonces, Bego cogerá una carta se la pondremos aquí. Ella no va a saber qué animal es pero tiene que adivinarlo. ¿Y cómo lo tiene que adivinar? Pues ella hará cinco preguntas. ¿Solo cinco? Sí. Solo cinco. Y yo le puedo decir solamente o sí o no. Vale, preguntas cerradas. Eso es. Vale. Entonces, y vamos a hacer tres animales. ¿Vale? O sea, tres cartas cada uno. Vale. Quien adivine los animales ganará el reto. ¿Vale? Vale. O sea, yo me pondré tres cartas. Tú te pondrás tres cartas. ¿Y solo cinco preguntas? Y solo cinco preguntas por cada animal. Ah, algo importante también, ¿eh? ¿Qué? Una sola respuesta. ¿Y si me equivoco? No vale. Pasamos al siguiente animal. Qué difícil lo pones, Jordi. No, es fácil. Hombre, solo cinco preguntas para adivinar un animal entre toda la fauna y una sola respuesta. Es fácil. Bueno, a ver las que aciertas. Bueno, a ver. A lo mejor no ha cierto ninguna. Bueno, vamos. Vale. Vamos a... A mezclarlas. Eso es. Para que no sepamos qué animales. ¿Vale? Menea, 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 menea. Qué mal se te da eso, Jordi. Sí, da igual. Mientras que se muevan, se mezclen. ¿Has meneado bien, no? Sí. Vale. Mira. Que no me toque difícil. Mira. Vamos, por si acaso. ¡Hala! Venga. Ya están bien mezcladas, así que elige. Vale. Chicos, mirad. Esta es. ¿Vale? Se la ponemos aquí en la cabeza. ¿Vale? Para que Bego... Uy, perdona. Para que Bego no sepa qué carta es. Ah, sí. ¿Vale? Y tiene cinco preguntas. Venga. Primera. Eh... No se. Eh... ¿Es un animal salvaje? Sí. Es un animal salvaje. ¿Es un animal salvaje? ¿Es un animal salvaje? Sí. y no es carnívoro. No es carnívoro. ¿Solemos comer esa carne? No es habitual. ¿No es habitual que comamos esa carne? No. Pero supongo que la podremos haber comido, ¿no? Ay, ¿qué será? Mamífero, salvaje, no es carnívoro. Y no es habitual comer su carne. Y no es habitual comer su carne. Me falta una pregunta. ¿Cuando la gente va de caza? ¿Los cazadores suelen matarlos? Sí. ¿Es un animal que se suele matar cuando vas de caza? Sí. Ya has hecho cinco preguntas, ¿eh? ¿Mamífero? No come carne. No come carne. Es salvaje. Es salvaje. Se no solemos comer. No solemos comer su carne. Un venado de esos, ¿no? Un venado. Un venado, un venado, un venado. ¿No? Casi. No, casi. Es un ciervo. ¿Un ciervo, un venado? No, 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 no. Ah, no. Un venado es un venado, un ciervo es un ciervo. ¿Un venado es un ciervo? ¿No es un ciervo? No. ¿Qué es un venado? ¿Otra clase de animal? Un venado es un ciervo nombre masculino. Mamífero rumiente servido de cuerpo robusto y esbelto. Servido. Servido. De cuerpo robusto y esbelto. Pelo áspero y corto de color pardo. Rojizo en verano y gris en invierno. Frente ancha, hocico agudo, no sé qué, ¿eh? La cornamenta del venado se renueva cada año. Sinónimos ciervo. Toma. ¿Ves como es lo mismo un venado que un ciervo? Ahora el venado es el venado y el ciervo es el ciervo. Bueno, va. Te doy el punto. ¿Cómo te ha costado, eh? Esto no es fácil. Y encima me querías quitar el punto. No, no tengo que quitar, pero yo pensaba que no tenía razón y no tengo que quitarlo. Sí, ya, claro. Bueno, toma. Toma. Oh, oh. A ver. ¿Qué tal? Este es fácil, ¿eh? ¿Sí? Yo no sé. No lo sé. Bueno, el ciervo era fácil, también. No, no, este juego no es fácil, ¿eh? Porque solo tenéis... Es que yo le has dicho cinco preguntas. Podrías haber dicho el doble. O preguntas más abiertas. No. Cinco. ¿Y son sí o no? Vale, vale. Vale, a ver. Hay que pensarla bien, ¿eh? Hay que pensarla bien, porque... Venga. A ver. ¿Es mamífero? Es mamífero, no. ¿Es no? No es mamífero. Vale. Creo. No es mamífero, va. No. ¿Es un ave? No. Segunda pregunta. ¿Es acuático? Sí. Tercera pregunta. Ya solo me quedan dos. Sí. Y mira que no tienes animales no mamíferos acuáticos. Anda, anda, que esto es fácil, venga. ¿Es depredador? Sí. Vale. Te queda una pregunta. ¿Come ballenas? ¿Ballenas? Sí, claro. No. Bueno, ¿qué has dicho? No he dicho nada. Pensaba que era el tiburón. ¿No puedo más preguntas? No. Las normas las has puesto tú. A ver, fíjate. Venga. Tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac, tic tac. Una piraña. No. ¡No! ¡Un cocodrilo! ¡Cling! ¡Un cocodrilo! Vale. Es depredador. Yo estaba con el mar. El mar. El mar. Pues es de río. Claro. De río. De río. Tic tac, tic tac, tic tac. Muy bien. ¿Es fácil? Sí. Vale. Venga. Cinco preguntitas. Va. Ehhhhhhhhh. ¿Es un animal de granja? No. ¿Es un animal de agua? Sí. ¿Es de agua? Sí. ¿Es un pescado? ¿Es un pescadito? No. ¿No es un pescado? Eso es la… Es una Es una palabra cerrada, es una pregunta cerrada, ¿no? ¿Es un pescado? ¿Tres? ¿Llevo ya? ¿No llevo dos? ¿Es un animal de granja? ¿Es de agua? ¿Es de agua? ¿Y es un pescado? ¿Y no es un pescado? ¿Es un molusco? Si no es un pescado, ¿es un molusco? No. ¿No es un molusco? No es un molusco, no. ¿Es un crustáceo? ¿Un crustáceo? Si es un crustáceo. ¿Llevo cinco ya? Si. ¡Ay madre! ¿Es un crustáceo? ¿Llevo cinco? No, a ver. ¿No es un animal de granja? No. Es acuático. No es un pes. No es un molusco. Y es un crustáceo. Pues es que hay muchos crustáceos. Si hay muchos, sí. Me toca. Me toca. Me toca. Me toca. Toma. Es muy difícil. Muy difícil. Uy, eso me da miedo a mí. Muy difícil. A ver. Primera pregunta. ¿Mamífero? No. Segunda pregunta. ¿Ave? No. Tercera pregunta. ¿Es de agua? No. Ya me lo estás poniendo. Creo. A lo mejor de vez en cuando la toca, pero no. Espera, espera, espera. No es mamífero. No es un ave. No. Y no es de agua. No. ¿Es un reptil? No. Ahora ya va desmontado. Ah. Entonces, ¿qué animal es? Si no toca el agua y no es un ave. O sea, es algo de tierra. Un animal de tierra. Que no es un mamífero y no es reptil. Sí. Ni ave, ni un animal de tierra, ni reptil. Y es de tierra. Sí. Es un poco incongruente, pero sí. Me queda una pregunta pero ya como pregunta eso me fusilo yo solo porque es un insecto. Sí. Vale. Ahora. Qué insecto. Qué insecto, eh. Bueno, pero tienes que pensar que es un insecto de tierra. Ya, ya. Es que esta última yo sabía, digo, que si la pregunto va a ser difícil. Es que ahora me salen más preguntas para definir, pero no... Ah, claro, pero... ¿Cómo sólo se puede hacer rico? Pues ahora. Un insecto de tierra. Tic-tac, 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 tic-tac. Va. Va. Una... Cucaracha. Fuerte. ¿Era cucaracha? Pues qué suerte tienes, tío. Mira que no hay insectos, gente. No te voy a haber dicho un gusano. Es que iba... Una lombriz. No, estaba pensando, iba a decir grillo, digo... Cucaracha, por decir. Porque es lo más común que hay en los pisos. ¿Y qué tiene eso que ver? Pues yo qué sé, no sé, me ha venido a última hora. ¡Una cucaracha! A ver... Y bien fe, gordo y negra. Uno a uno, vamos. Y esta es la ronda del desempate. Sí. Quien... Acierte, gana. Bueno... ¿Y si empatamos? Si empatamos los dos, ya. Pues hemos ganado los dos. Bueno, que ellos voten. ¿Qué? ¿Es difícil? No, no, este no es difícil. Au. Este es fácil. Va. Cinco preguntas. Vale. Eh... ¿Es un animal salvaje? Sí. Es salvaje. ¿Es salvaje? Sí. ¿Salvaje, eh? Me parece a mí que yo no sé si tú tienes muy clara la idea de ser salvaje. Vale, vale. ¿Salvaje? No, no sé cómo te ha costado tanto decirme si eres salvaje o no. No, yo te he dicho que ahí... Ah, hay que voy a buscar a Wikipedia otra vez. Vale. Es salvaje. ¿Es mamífero? Sí. Es mamífero. ¿Es carnívoro? No. Si me tocan estas raras, tío. ¿Salvaje, mamífero y que no es carnívoro? A ver, cuando tú dices salvaje que vive en la selva y come carne. Claro. No. Claro. Me estás liando, Jordi. No, es que te tocan unas cosas... Yo te digo, ¿sí o no? Seguro, me gusta. Muy difícil. Las es muy difícil. Vale. Mamífero. Carnívoro. No, te he dicho que no. Ah, que no es carnívoro. Que no es carnívoro. No es carnívoro. No. ¿Y qué es? Es herbívoro. Sí. Un animal salvaje, herbívoro. Mamífero y herbívoro. Te falta una. ¿Vive en la selva? No. No. ¿La jirafa? No. Pero eso es en la selva, ¿no? No. Bueno, en la sabana. ¿Y en la sabana no en la selva? No. No. No en la jirafa. ¿Qué? Camello. ¿Camello? ¿Camello salvaje? No. ¿Y los cazan? Claro. El camello no es salvaje. El camello no es salvaje. Eran salvajes y ahora domésticos. Venga, te toca. Coge. El camello es salvaje. Toma. Pues todos aquellos que van montados en camello, ¿eh? Que tengan mucho cuidado. Que son salvajes. ¿Qué difícil o qué? Uh. Uh. Ni te lo imaginas. Bueno, son cinco, ¿no? Sí, son cinco. Vale. Tú te ríes. Te ríes. Porque no puedo. Tengo para pensar. Vale. ¿Va? No sé. Es que me quedo en blanco así. ¿Mamífero? No. No puedo echar más. No puedo. No. No puedo. Coge y te lo hay. Así. No puedo. Oh, madre mía. Bueno, bájalo. Venga, va. Bájalo. Venga, va. Ven levantándolo. Vale. Acabamos antes. Me pone nerviosa. Algo muy bien. Más de que tenga un muelle. Venga. Un mamífero. Que no, un mamífero. Eh... ¿Es insierto? Sí. Oh. Vale. Me estoy mosqueando. Venga, venga. ¿Es de tierra? No. 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 Te faltan dos. Vamos más fácil. ¿Es de aire? Sí. Vale. Eso ya me limita. Ja, 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 ja. Que sí. Mariposa. Sí. Oh. Tenga, dos, uno. Dos, uno. Claro, es que tienes todas las fáciles. Y yo te contesto correctamente. Ah, igual que yo. Eh, no te he dicho que era de tierra la mariposa, porque capaz tú me lo hubieras dicho. Que te he ganado. Si es que te he ganado. Pues sí. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado ya sabéis. Dadle muchos likes, compartidme. Y con todo el mundo. Y suscribiros. Chao, chao. Hasta la próxima. Hasta el próximo vídeo. Y bueno amigos, antes de terminar me gustaría mandar los saludos para el vídeo del MAKAP. Un besote para Medichel González Salinas, Danae, Blog de Rowena, María José Ruedas Rojas, Vanessa Valdivia, Luna Azul, Alba Romero Ageitos, Laura Vanessa, Begoña Tardienta, Candela García García, un besazo para Belén Ruz, Uxue Valle, Claudia Arderiu Gil, Marta Soriano, Vane Zambrano, Paola Alcalá, Sayen Isla, Sofía Hernández, un saludo para Daniela Zamorano, Taira Vega, Rosara Mazarico, Nerea García, Blanca Hernández, Milena Gatti desde Argentina y aprovecho para mandar un súper besazo para toda la gente que nos ve desde Argentina, Emma y Elena. Y por último un besazo para Paz. Ahora vamos con los saludos de Choby Bunny. Un besazo para Enara, Martí Chagra, Macarena Donoso, Raquel Percaez Alfonsea, Verónica Queen, Paula Cerón Ferrer, Sonia Gómez, María Jo Castro, David Lorenzo Acedo, Nerea Picasso, un saludo para Melanie Escalante y Andrea Pacheco, Sandra Ajado, Sofía Hernández, Silvia Taborda García, Michelle Rico, Lili Chimal Acevedo, Juan Silva desde Monterrey, Diego Fernández, un saludo para Rosaura Aguilar, Marta Latorre, Marta Manrique Hidalgo, Esther Cabezas, Aarón Alberto Solís Motomochi, Celeste Pérez y por último un besazo para Amanda Ortega. Un súper besazo para todos chicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!